Hola, mi nombre es Dani Ventura, soy un productor chileno y estoy trabajando junto a Lerman en su canción acústica Mi Estación Vuelvo a mirar el reloj Cierro los ojos e imagino que también me vas a empacar Pero el portazo me despierta, la realidad es que te vas Hey, hey, regresa ya, da un paso atrás Y desempaca de una vez que quiero más amor y guerra en el sofá Regresa ya mi corazón, está colgando de un cordón Esperando que no se vaya tu camión de la estación Tiraste el anillo en mi cara y olvidaste quién te amó Quise saltar por la ventana, pero soy acrofóbico Hicimos planes a la playa, prometiste con el pulgar Y los trastes te tocaban, no te intentes escapar Hey, hey, regresa ya, da un paso atrás Y desempaca de una vez que quiero más amor y guerra en el sofá Regresa ya mi corazón, está colgando de un cordón Esperando que no se vaya tu camión de la estación Estoy pasando por una crisis nerviosa Mientras me mandas a buzón Regresa ya mi corazón, está colgando de un cordón Esperando que no se vaya tu camión de la estación Regresa ya mi corazón, está colgando de un cordón Esperando que no se vaya tu camión de la estación De mi estación De esta estación Regresa ya mi corazón, está colgando de un cordón